Tiempo que viene Y que va Que no siempre te encuentra En el preciso lugar Tiempo que no deja pasar Por alto las sentencias Ya hay trenes que se van Se van, se van Se van, se van Hace tiempo que solo somos De bajo, de bajo Pero resulta imposible Decirle adiós, adiós Lo he aplicado, lo he aplicado Después de la edad En nuestro bosque solo queda Cenizas y bajo Tiempo que no sirve Me ha vuelto a engañar Capaz de hacer Que lo intangible Se vuelva real Pero siempre Supe que das El eslabón abierto De nuestra instable cadena Que tan pronto te atrapa Como te libera Te atrapa y te libera Hace tiempo que solo somos De bajo, de bajo Pero resulta imposible Decirle adiós, adiós La mágica Volcánica Después de la ilusión En nuestro bosque solo queda Cenizas y vapor Vapor, vapor Hace tiempo que solo somos Vapor, vapor Pero resulta imposible Decirle adiós, adiós, adiós Vapor, vapor Vapor, vapor Vapor, vapor Más trato Vapor, vapor Doces ev settlers